Wisa que pasó por gente bienvenidos al capítulo no sé qué número del serie de mox y básicamente en el capítulo de hoy tengo pensado traerme todas mis cosas y ponerlas en los cofres hacerme una zona acá rápidamente de cofres y igual vamos a ver cómo se va a desarrollar la serie es gracioso porque está recién estuve grabando una partecita después veo el programa y no estaba grabando es re gracioso con la cara de pelotudo que te quedaba sabiendo que estuviste hablando como boludo todo el tiempo sin que nadie te escuche ahora sí está grabando bueno como les estaba mencionando bueno no les estaba mencionando porque no sabían lo que estaba diciendo hasta ahora bueno así que se les menciono me puso un pack de textura porque la mayoría no son compatibles con el pack de mox básicamente porque necesitan mcpatcher la mayoría de los mox de los mox escucha me la puta madre tengo un sueño y me acabo de despertar la mayoría de los packs de textura porque no se necesitan mcpatcher porque si no tienen cáncer pero este no necesita se ve todo bastante bonito y bueno acá lo tenemos porque textura tanto que me emplea bien acá lo tienen se llama face full 64 x 64 y está bonito obviamente los bloques nuevos se van a ver como siempre pero los bloques de minecraft normal se van a ver full hd pero obviamente esto está bueno porque como que los dejo como siempre es como siempre fueron pero los deja más hd y ya está les mencioné también que estos hijos de puta que están volando por acá de claro ahora no hay ninguno bueno mejor que no haya ninguno pero estaban volando por acá arriba estaban estaban saben cuando 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 vuelva voy a venir con un arco voy a encantar voy a voy a hacer la mesa de encantamiento voy a encantar un arco con fuego la voy a caer prendiendo fuego y iban a llorar así que lo que necesitaria cuya lo que necesitaria no lo que necesitaria sería buena mochila china mochila y bueno pajarito cállate molestas o mira pluma así que estas son las lápidas que me agarré este es el bloque que no anda solamente me habrán dicho para qué sirve pero como grabo varios capítulos porque básicamente como dije anteriormente a nadie le gusta jugar 20 minutos por día bueno pero como juego varios capítulos solamente puede leer los comentarios de algunos capítulos y me decían cosas sobre el coso ese para hacer herramientas que está para forjar que tenés que poner aluminio y y básicamente yo no quiero estar 20 horas con una giladita sino que quiero estar 20 horas yendo explorando todo el mundo siendo farland escalando el cielo volando entienden así que vamos a hacer las cositas más bonitas y acá no tengo lo que sería mochilas así que bueno vamos a vaciarnos de esta mochila en casa seguramente tengo un montón de cuero acá tengo cuero creo que no porque no hay una forma de ponerlo a todo encima no sé qué le pasa el mao que no ando bien y gira bien y necesitaría si eso me agrada esto no está bien necesito bastante cuero para hacerme más mochilas y lo también para hacerme mochilas de la grande y no de la chiquita así que me llevo este hilo para acomodemos pero no tengo niu y yo no ya me tengo y lo bueno no se murió nadie a mira que tengo la eficiencia pero la protección de proyectil huesos un Un poco de redstone. Y mierdas varias. También las dejo acá. Porque sí. ¿Cofre? Es que tengo tanta mierda. ¿Dónde están los cofres? ¿O yo estoy ciego? Porque yo tenía cofres. Mira, pero veamos de poquito. Ahí están. Ponemos también un cofre ahí. Es que tengo tantas cosas. Pero después vamos a acomodar todo. La chocopedia. A ver qué onda. La chocopedia vi Torohima. Uno, los chocobos. Los largos herbívoros y tu puta madre. Menos mal que no me crafteé esto. No lo pienso leer. Si quieren leer. El mod está en... Nada. ¡Nada! Me dio lástima por perdir la mano. A ver. No necesito llevarme nada más. ¿Cierto? No solamente es ir a casa. ¿Sí? ¡Lip! 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 Bueno. Vamos. Cuídete. Te extrañaré, casita. Mira qué bonito es sobre todo. Bien. Y básicamente casa está para allá. ¡Ay! La concha de tu madre. Me cago olvidando de estos pelotudos. Vení. Vení. Vení ahí. ¡Chabón! ¿Cuánto me quitás? Te voy a comer. ¡Ja, ja! No me recuperás nada. ¿Listo? A ver. Ahí hay otro. No me engañas. Ya te reconozco. Huelo tu olor. Y está bastante lejos. Lo bueno es que voy a tener que hacer solamente un viaje. Porque como tengo estas mochilas. Me voy a tener que hacer varias. Así que espero tener suficiente cuero e hilo. De última. Si encuentro alguna vaquita. Le doy los buenos días. Y me llevo su cuero. Hola. Chocobo. Yellow. No tengo la montura de Chocobo. Pero ya vamos a tener nuestro propio Chocobo. Caballo de mierda. Pero. ¡No te escuendas! ¡No te escuendas! ¿Qué es esto? Corazón. Bien. Le arrancamos el corazón en caballo. Me siento mejor. No puede tener un sonido tan horrible. Tan molesto. ¿A quién se le ocurrió? Menos mal que Mojo no le puso un ruido así. Hola. Ya estamos cerca. Y bueno. Bueno. Volvemos a casa. La zona de los cofres. Lo voy a tratar de hacer de la forma más cómoda posible. Mira que tenemos un poquito de mierda. Pero no quiero agarrar absolutamente nada. Solamente quiero ir directamente hacia mi casa. Como decía. Lo voy a hacer de una forma bastante cómoda. Así lo tengo todos los cofres bien accesibles. Y a ver. Ya se está haciendo de noche. Pero si no hice nada. O sea. Dormí. O no dormí. O dormí cuando no había grabado. O quedé esperándome. No sé. Da igual. Da igual. Porque vamos por acá. Mira. Se ve bonito el agua. ¿Por qué? Mira. Tiene 6 gigas por utilizar. Y está usando solamente la mitad de uno. Usa todo. Bajo. Ahí arriba te dice. Ahí arriba. ¿Viste? Me muero de utilizar 15%. ¿Por qué no lo usas al 100%? ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? Encima estuve 200 millones de años esperando a que se iniciara el launcher. Porque se reseteó. Bueno. O sea. O sea. Se. No sé. Se mejoró. Hasta. El launcher. O sea. Se mejoró el launcher. No es para la 1.6. ¡Ah! ¿Qué onda con Bob? Muere. ¿Qué onda con Bob? ¡Loco! ¡No, no, 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 no! Me cago en su puta madre y raro esqueleto de la mierda. Genera vida. Esto de corazones. Ah, menos mal. No, no, no. Vení. Vos también, hijo de puta. ¿Dónde estás? ¿Cuánta vida tiene? Encima de atrás me están empujando. Me cago en tu puta madre. Dale, vení. ¡Negra! ¡Loco! Para, 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 para. Tengo que hacer una estrategia. ¿A qué estrategia? Tengo que escaparme. ¡Me cago en la puta! ¿No están esas cosas que te dan corazones? Necesito corazones. Hola, perrito. ¿Tengo hueso? ¡Ayúdame! ¡Nate la mierda! ¡Vamos! Pero yo quiero matar a ese hijo de puta. Al fin y al cabo es una aventura. ¡Ay! ¿Tenés cota de maya? ¡Dámela! ¡Pull cota de maya! ¡Mi bola! ¡Dame! ¿Qué me dio? No sale. Bueno, ya casi, ya casi la tengo completa de vida. A ver si la encontramos de vuelta con nuestro amigo el esqueleto borracho. ¡Pull cota de maya! ¡Pull cota de maya! ¡Pull cota de maya! ¡Aquí está! ¡Loco! ¿Me di para acá? ¡No! ¡Anda a cagar! ¡Es imposible! ¡Ay! ¡Hay otro! ¡Me cago en la... ¡Mori! ¡No! ¡Sos un hijo de puta! ¡No! ¡La puta madre que te parió, negra de mierda! ¿Por qué tengo mis niveles? ¿Por qué tengo... ¿Un mod para que me tenga...? Pero si me morí en el limbo y no me recuperé los niveles. Me cago en las arañas de mierda. Mirá que tenía esto. Y todo por no querer hacerme madura porque no me alcanza. ¡La puta madre! Bueno, volvamos. Así que ahí tengo... Supongo que ese es el punto, ¿no? El punto donde morí. A ver. No, no está. Opciones. No te va a hacer lavar el orto. Voy a ver si tengo suerte y le encuentro a la mierda de mis cosas. Estas... Eran dos o tres huevadas. Pero se tenían las mochilas. Y bueno, me dijeron también de ahí que era lo que hacía que tuviera 10 millones de cosas. De diamante. Era un mod que hace que el diamante esté por todos lados. Y bueno, ¿qué crees que le haga? O sea... Algunos decían... ¡Oh, tramposo! Es un mod para que el diamante esté por todos lados. ¿Qué tramposo? Piloto. Me instalé un puto pack de mods. ¿Qué sé yo? Lo que hay adentro. Vale, chabón. Piensa que yo agarré y digo... Me voy a poner este mod y también este mod. También voy a poner este mod. Yo puse poner mod. No, no. Agarré y puse instalar y ya está. Un pack de mods. Y te pone todo eso y... Y bueno. Magia no puedo hacer. No puedo adivinar qué mod tiene y qué mod no tiene. La bocha es investigar. Y si tienes mod para que todo esté más fácil de ubicar. Para algo será. Supongo que hay alguna... ¿Dónde carajo están mis cosas? Por acá. En el agua yo había muerto. Supongo que en el futuro será 100% obligatorio tener mil millones de diamantes. Estoy a punto de buscar las cosas. De manera... ¡Ay! De manera no legal. O sea, fue re injusto. Dejame hinchar las pelotas. No sé si era por acá. Por encima... El mapa este de mierda. El puto este mapa de mierda. Que no es el Red Minimax. Que es una puta mierda. Esta asquerosidad que tengo acá. No me mostró el don de mierda de memoria. ¿Para qué? ¿Quién fue el retrasado que se pone a hacer otro mod igual al Red Minimax? Flaco, si ya hay un mod que hace eso. ¿Para qué mierda? ¿Querés otro? ¡Hancha las pelotas! A ver... Por lo menos, si querés hacer uno igual, por lo menos innova en algo. No lo hagas peor. No lo hagas más mierda que el original. Como por ejemplo el Ney. El Ney que creo que salió después. Toma Ney de Items. Y es mil veces mejor. Porque te muestra la receta y todas las cosas. Pero, o sea... Este es mi mapa. Este es mi mapa de mierda. ¿Qué novedad te presenta? ¿Que lo podés poner los puntos en grupos? Muy bien. Lo podés poner en el grupo. Y no sé por qué mierda me traje los diamantes. Anda a cagar. A ver... Voy a buscar un poco más. Y después, si no, bueno. Me pongo de manera no legal. Pues ya... Tiene podrido. O sea... Fue re injusto. Yo quería matar a ese esqueleto. Pero no sé qué mierda. Decimos, ni siquiera le podía ver la vida. Porque tenía... El texto lo tenía cubriendo toda la vida. No sabía cuánto le quedaba. Cuánto no le quedaba. ¿Qué pasa? Yo me acuerdo que ni siquiera es por acá. Creo que es por allá. No sé. Estoy perdido. Yo me acuerdo que estaba yendo hacia... O sea, yo estaba yendo hacia... Mi zona. Hacia allá. Andate a la mierda, araña. Se me ató cinco minutos antes de... Paunen. Y una acá porque tengo que... Ay. ¿Por acá estará? Y una acá porque tengo que volver hacia atrás. Y tener que hacer cosas que ya hice. Y la verdad que no me dan ganas. Sería como volver en el tiempo y hacer de cuenta que algunos capítulos no pasaron. Entonces no sé ni siquiera si lo voy a encontrar. Ya está. Ya está. Hagamos una búsqueda rápida. Pero creo que ya se perdieron para siempre. No me acuerdo ni siquiera dónde estaba. Por si me ríe justo. El puto minimapa ni siquiera me muestra. Debe haber una forma de mostrarme. Pero o sea... A ver. Acá no están. Estaba dando vueltas como mogólico. Tampoco es cuestión de estar dando vueltas como pelotudo durante todo el capítulo. Solamente porque una araña de mierda se me cruzó. 27 esqueletos se me cruzaron también. Un esqueleto mágico de mierda. Que con un nombre hackeado. Que le tapa todo el nombre. No están mis cosas. Lo triste es que ni siquiera sé dónde mierda. Me morí. Acá no. Acá no. 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 Ay. Música linda de Minecraft. Me cago en tu puta madre. A ver. Voy rodeando esto. A ver si me morí por acá. Ah. Creo que ya está todo perdido. Me cago en su puta madre. La última. Acá. En algún de estos dos lagos. ¿Cómo puede desaparecer de esa manera? Magia. ¡Bú! Desaparece. Que ahora desponean los ítems. Dependiendo la... Si está lejos o está cerca. Acá. ¿Dónde está? Ya está. Ya fue. Nada. 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 Y nada Ajo 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 A joderse Vamos Si me estoy cagando de hambre Para que voy a casa ¡Qué bronca! Vamos a los gusanos de mierda ahí Tenía mi espada Tenía mi pantalón de meteorito Me cago en la concha de tu madre ¡No hay una forma de hacer que este mapa de mierda! ¡Muestre las muertes! A ver, grupo Al Ahí me muestra donde morí Va bien, castillo, zona Para explorar Opciones Draw Train marker ¿Qué es eso? ¿Qué te dice dónde estuve? Sí, este mapa es una puta mierda Una puta basofia Es basura Es excremento Es de hipopótamo Comida Esto no es comida Esto es comida Vamos a cocinar ¿Qué más tengo? Voy a ver ¿Qué carajo me puedo equipar? Comida acá Nada, con esos once Ya Ya voy sobrado Y ya está Me pongo un poco de armadura Porque si no me revinta En el orto ¿Qué me hace de crafteo de mierda? La voy a poner acá al lado Tengo una hacha ¡Gracias! ¡Ahí! A ver Pala Ordenate Ordenate Dame el hilo ¿Por qué no me llevé el hilo? Acá Y comer Todo un capítulo Haciendo una puta mierda Vamos 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 A ver si esta vez Estaría lindo Que no me reventaran el culo Lo desearía No me hice armadura Porque soy así de especial Pero ya da igual Ya no hay bichos A menos que me acerque Estos pelotudos Y ahora a ver A ver si ahora Si de la nada Me encontraba con mis cosas Aunque lo dudo Ya hicieron un despawn Hace rato Vamos Vamos No más No más En este episodio Por favor No más quiero recuperar Alguno Bueno No recuperar Nada Recuperar una puta mierda Perdí todo No más por ese esqueleto Esqueleto burbujeante Yo ni siquiera sabía Cuánta vida le quedaba Cuánta vida tenía Porque tenía el nombre Que le aparcaba Toda la pantalla Con qué puto sentido Vamos Dale Acá se está Para allá No sé si yo voy Revisando Las Las aguas Por las dudas Y Pero no Ya está todo Ya está Esa mierda Me está marcando Por donde estoy caminando Y me está jodiendo mucho En serio Con pelotudeces Así realmente Piensan innovar Por qué En este Por qué mierda En este pack Le pusieron Este puto mierda De mapa En serio No no Hay veces que digo Las cosas en joda Pero esta vez En serio Para qué Cuál es la función O sea Cuál es la mejoría Ver por donde vas Poner las cosas Por grupo Parece Google Plus Tiene pelotudeces Que los creadores Piensan que Van a flipar Pero son puta mierda Nadie le interesa Nadie le importa Nadie lo usa Pero Google Plus Es genial Tiene muchas mejoras Estuvimos muchos años Practicándolas Y haciéndolas perfectas Pero a nadie le importa A nadie le gusta Una puta mierda Es aburrido Es agobiante Es feo Es O sea A nadie le gusta Y punto No Lo tienen que usar Lo vamos a obligar A usarlo Se llama la mierda De Google Plus Siempre hace que mi cuenta Ay Siempre hace que mi cuenta Se deslogue Y me dice Te has deslogueado Tenés que volver a loguearte Y esa mierda La hacen para que te loguees Con Google Cada día Por lo menos Tres veces La cuenta se me desloguea Se cierra la sesión sola Están desesperados Para que usemos Su puta mierda Y nadie la va a usar ¿Por qué? Porque es puta mierda Pero sí Está nervioso Ay Tiene que usar Coco Plus Es genial Una puta mierda Hilo ¿Dónde hay hilo? A ver Aquí tenemos Esta cosa de Chocobo Se ve gracioso Ahora Morir en el trayecto Porque tengo todo Hola Tengo acá El pedazo de estrella Armadura Gracias Diamante Tengo Tengo para hacer el resto Tengo Bueno Aquí tengo un casco Que ya lo usamos Tengo pantalones Por acá No Me hago pantalones Tampoco cuestión De usar todo El pedo Y Y yo quiero Mi espada De antes Me gustaba No tengo más hilo No tengo más hilo ¿Me alcanzará? ¿Cómo carajo eran? A ver Para Si hago esto Me alcanza para cuatro Y las otras Se hacían con Y esto ¿Cómo se hacía? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Con Dos ¿Y cuánto espacio? Voy a ver solamente Para ver el espacio Comparado con el otro Con esta Voy a ver una y una Las voy a tirar Porque las perdí Ahí está eso Nada Me conviene Me conviene Hacer un montón De esta Porque el otro Es un quilombo El pedo Nomás para tener Con más espacio Pero está Gastando lo mismo Entonces estaré Gastando esto Solamente que tendría Más espacio Así que Hacemos así No tengo más cuero Por acá Dando vuelta No Así que ponemos Todo acá Todo acá Todo acá Bueno esto no Esto No Y así es como Nos llevamos Absolutamente Todo A nuestra Nueva casa Y espero Realmente Espero no morir Porque Voy a llevar Absolutamente Todo Sería mucha risa Perder todo A ver Llamo esto Ahí está El otro Trozo De estrella No hay un botón Para hacer Todo automático Tenemos que hacer Uno por uno Por uno Por uno Por uno Por uno Por uno Estos dos Ya están llenos Lo ponemos A un costado Y ahora estos Y no me va a alcanzar Igual voy a ver Si tiro alguna Mierda Por ejemplo Este lo tiro Tenemos Tenemos una flecha Una sola Vamos a poner acá Todas las mochilas Mochila Mochila Esta mierda La tiramos Un palo Un palo Uno solo Me falta un trozo Un trozo de estrella ¿Dónde está? Debe estar acá O no Aunque capaz Si nos alcanza No Las pelotas Nos va a alcanzar A ver A ver Tener 10 millones Así nomás En un plim 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 Si creo que nos alcanza Para llevar todo Porque nuestro inventario Más la mochila Más Blah 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 Creería que sí Si tiramos mierda Obviamente Tiremos esto Aquí está la otra esencia De estrella Bueno La estrella Que cayó Esta mierda La tiramos Esta mierda La tiramos Esta mierda La tiramos Y ahora nos llevamos Todo esto Esta mierda La tiramos Todo esto Por ahora dije Todavía me sé Sin interesar Así que Ajo ahí Vacío Vacío Me llevo el carbón Me llevo el Tainangoy Y pico ¿Qué fue eso? ¿Quién eres? Di tu nombre Bueno Llevamos los hornos Porque sí Vamos a dormir Vamos a dormir No No me puse esto Revisen el video Fue para probar No David Te lo pusiste Yo te vi No Bueno Bueno Y esta bajada Me le hice El repeto Pero bueno Ahora podemos volver Con tranquilidad Porque Ay Ahí está mi casa Porque Es de día Y no me voy a No me tengo que amargar Cuando Perdí cosas Y da igual Ya tengo de vuelta Varias mochilas Ya tengo de vuelta Más o menos armadura La cosa es Se metió ahorita Cuando ya voy a encontrar Más estructuras épicas Millones Perdí alguna que otra cosita Como No sé Después veo en el video Que es lo que perdí Pero me da igual Ya está La perdí Y nadie se murió Bueno Ya me morí Pero nadie se murió Además de mí Nadie se murió ¿Ustedes se murieron? No Me voy a ir Es más Me voy a ir ahí También tengo Ojo Ojo Tengo todavía Muchas cosas que explorar Recuerda que tengo Marcado un castillo Tengo que ir A esta torre Bien Y a este lugar ¿Por qué está tan desolado Tan solito? ¿Es una trampa? ¡Es una trampa! ¡Una trampa de Steve's! No Solamente una puta mierda Hola Jorge Elbeiro Ese voy a investigar Me voy a equipar bien Y quiero ver Que es lo que hay arriba Hijo de puta Si te hubieras quedado callado No te mataba Nuestro amigo Jorge Es que es muy molesto Tu sonido Es insoportable Es por acá No te vayas Por otro lado Ahí Espérate callado ¡Joder puto! Es que ni siquiera La mato por la carne Los mato Porque El sonido es horrible ¿Molesto? Por suerte Nunca más voy a tener Que volver a aquella villa Muchos me están pidiendo El commerce live O que agregue otro mod Tal mod Tal mod La cosa es que no agrego mods Porque Uno Está por una versión antigua Esto Y otro Está formalizado todo Para que los mods Sean compatibles Unos con otros Puede que yo pongo mod Y se haga mierda Absolutamente todo Porque como ya sabrán Los mods Hay muchos Que no son compatibles Y cuando hay Mucha cantidad De mods Compatibles Significa Una gran posibilidad Que vos quiera Poner uno Y se te haga mierda Todo Además De que no hay Un minecraft Puntojar O sea Tienes que poner los mods De otra forma distinta Y Y la verdad No le veo sentido Agregar más mods Cuando ya tiene Un montón de mods Que están buenos Que a mi me gustan Me estoy divirtiendo Con ello Para que agregar más Para que tener O sea Ya está De última Si me quedo sin cosas Para hacer Hago otra serie De mods Más adelante Con los mods Que ustedes quieran Y ya está Así que Vamos para allá Vamos Ya estamos cerca Finalmente Podemos Hacer Lo que yo quería Que es Llegar a casa Y acá Despedir Bueno No hicimos mucha cosa Pero vamos acá Despedir el episodio Esto lo voy a hacer Detrás de cámara Porque es demasiado Al pedo O sea Voy a tener Nomás los cofres acá Si no Porque Van a estar de vuelta Un montón de Minutos Viendo un capítulo Sin hacer nada Así que lo voy a hacer Detrás de cámara Y nos vemos en la próxima Espero que les haya gustado Un like Por la serie De mods Y nos vemos Cuídense Adiós